entonces me dijo tu enfócate en mi ropa y yo te doy tu remodelación de muebles aquí tu acomodo entonces yo me puse a lavar la ropa y miren les voy a enseñar cómo dejó semana yo creo que pasamos a darle ahí una con ese atomizador que la verdad es que si me sorprendió está muy bueno qué tal mi gente bella bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias de verdad por estarme acompañando nuevamente y pues miren el día de hoy es miércoles se acuerdan que el último vídeo que vieron fue del día domingo nos fuimos a comer con mis suegras los michotes que quedaron muy buenos me dio la aprobación miren todavía tengo pintado mi mi dedo y eso que he estado lavando los trastes todavía tengo pintado pero pues bueno este día les digo hoy es miércoles ayer les subí el videíto y el lunes el lunes que ya mi esposo se va porque es un ese día pasa muy rápido el domingo no nos rinde porque es prácticamente un día y el lunes se vuelve a ir a trabajar temprano yo me levanté a hacer mis actividades y yo lo veía que daba vueltas más bien yo lo veía que daba vueltas y le digo que quieres que buscas o que más quieres dice que vas a hacer tú le digo pues yo que hacer porque yo me levanto a hacer todavía que hacer o así darle una escombrada que no esté muy regado y él me dijo que más hago que hago pero yo la verdad es que no lo quiero a veces entretener como que pues si yo quiero que descanse porque les digo es un día solamente el que está aquí pues el lunes se regresa otra vez a chambear y el martes otra vez y así entonces yo no quería yo que hiciera nada pero como daba vueltas y vi su intención de que pues algo quieres que te ayude pues yo le dije obviamente este pues la cocina ya ven que estábamos con lo de la cocina y mover los muebles y acomodar un poquito mejor porque la mesa francamente no cabemos en la mesa la dejé en el rincón y ahí en el rincón pues obviamente no la podía yo sacar entonces le dije pues la mesa hay que mover los muebles conforme la mesa tenga más espacio porque era la es la que me la que más utilizo porque a la hora de la comida la tenía yo que jalar y no cabíamos ya que estaba de insistente pues él solito se puso a mover ahorita les enseñó cómo dejó la verdad es que no me pregunto porque él me dijo tú enfócate mejor en mi ropa porque trae su ropita para la de la chamba entonces me dijo tú enfócate en mi ropa y yo te doy tu remodelación de muebles aquí tú acomodo entonces yo me puse a lavar la ropa y miren les voy a enseñar cómo dejó miren puso el refri aquí en esta pared la estufa y me la dejó nuevamente en el mismo lugar ya nada más como que quitó la mesa de ahí y la pasó para acá y así yo lo veo bien porque como que si les digo que lo que me interesaba era la mesa para sentarnos de por sí que este espacio es muy muy reducido pero pues miren ya provisionalmente después la podemos jalar a la hora de la comida y pues ya acabemos ahí muy bien pero ya lo que me interesaba era la mesa la mesa ya quedó porque a la hora de comer no más no nos podemos sentar yo lo veo bien quedó muy bien les digo no me pidió mi opinión pero quedó bien quedó bien que es lo que importa aquí les dejo la foto de cómo pues lo había yo dejado antes para que ustedes vean pero por el momento ya quedó el dominguito también que nos fuimos a comprarlo de los michotes le digo que el mantel ya estaba súper bueno ya está súper roto no estaba está súper roto la verdad es que este no me duró miren yo creo que no sé si compré del otro más delgado no lo cheque muy bien yo no más vi el color y dije este pero miren si está muy muy delgado parece como una telita una telita muy muy delgada entonces se rompió todo y no pues ya está bien feo la verdad es que si ya está bien feo miren ya está todo todo rasgado pero pasé rapidito con él ahí a moda telas y miren escogí este que la verdad es que yo lo siento más grueso y trate de jalarlo y no como que si cuesta un poquito más en romperse este si la verdad es que tú le picas y ya se hizo un hoyo miren y este la verdad es que yo le trato de picar y no como que si está más grueso se siente como tipo lona si gruesa cita entonces dije pues este aparte que ya estaba cortado y no sé que alguien yo creo no lo quiso ya aprovechamos este y le digo pues ya llevámonos este y pues miren ahorita voy a poner este lo cambiamos porque este si de plano ya no ya dio lo que tenía que dar ya vieron ahí está mi perrita me decían que no la han visto que no donde anda jaja ahí está miren ella donde me ve que ando ahí sigue ahí va a quedarse en lo que muevo ahorita la el mantel voy a quitarlo de una vez y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bonito, la verdad es que tiene como unos brillitos, si ustedes lo ven de cerca como que tiene brillitos, como que en los dibujitos brillan. Espero que me dure, porque tengo los niños pequeños. Tengo niños pequeños y pues ya saben que con niños, ya de plano este sí ya no, ya ni para reutilizarlo. Tiene hoyos por todos lados y ya está rasgado por todas partes, entonces este sí ya lo voy a sacar. Ya quedó nuestro mantel, mi gente, el día de hoy quiero ir a comprar para hacer la comida, ya es un poco, todavía está en la mañana, pero es que ha estado los calores ya desde temprano, es más, desde tempranito ya se siente aquí en este estado el calor, el bochorno en estas temporadas. Hace bastante, bastante bochorno, entonces ya me voy a ir de una vez, me voy a ir de una vez porque al rato va a estar peor, al rato va a estar peor. Y en las tardes luego a veces ya nos agarramos y nos sentamos en la sala, pues ya no, porque ya no hay más que hacer y el calor igual como que no te deja, no te deja como que hacer otra cosa. Entonces ahorita me voy a prevenir porque el día de ayer ya no hice nada. Estuve platicando con mi suegra y también con mi hermana y se me fue el día, dije voy a platicar con ellos porque tampoco les puedo hacer el feo, va, entonces voy a platicar. Pero ya no me dio tiempo de ir a comprar para la comida y todo el día comimos huevo, entonces el día de hoy no les quiero dar huevo, otra vez a los niños porque les decía yo en el tianguis, puro huevo toda la semana me van a decir. Y estaba una vecinita a un ladito de mí y yo me empecé a reír, no sé si se dieron cuenta que le dije aquí está usted ceñito y me estaba escuchando que yo le decía a mi esposo, puro huevo les voy a dar toda la semana. Entonces ahorita sí me voy a ir a comprar porque si no me pongo las pilas desde temprano pues como que me apago, entonces necesito de una vez ahorita empezar a ponerme las pilas yo misma. Entonces vámonos, espero que me acompañen. No llevo lista, la verdad es que no hice lista, en esta ocasión no hice lista. Y a ver si no se me olvida a la mera hora lo que vamos a comprar, espero que no. Y a ver si no se me olvida a la mera hora lo que vamos a comprar. Y a ver si no se me olvida a la mera hora lo que vamos a comprar. Y a ver si no se me olvida a la mera hora lo que vamos a comprar. Y a ver si no se me olvida a la mera hora lo que vamos a comprar. Ya regresamos, miren compré dos kilos de azúcar. Siento que la verdad me dura bastante a mi haciendo dos kilos que comprar un kilo, me voy a traer un kilo porque dije pues con un kilo creo salir en la semana pero no sé por qué pero si me dura más así. Entonces me traje mejor los dos kilos, traje platanitos, ay mi cortina, traje platanitos también. Y el día de hoy voy a hacer pechuguitas empanizadas, muy muy rápido porque ya es tarde y bueno si no se va a hacer más tarde. Traje huevito, ya vieron el precio del huevito ahí en la tienda, creo que no fue el kilo, un poquitito menos. Traje cuatro leches porque Leo me pide bastante, bastante leche. También encontré una tienda ahí en el centro donde estaba la tortilla de a 13 pesos. Entonces dije me llevo de una vez dos kilos porque si les dije que estaba de a 18 aquí. Y no me quiero imaginar en su estado de ustedes que me han dicho que está muy cara pero miren aquí la encontré ya 13 pesitos, me traje dos kilos de una vez. También compré este en las 3B, miren es desengrasante para la estufa. Yo no suelo comprar de estos porque pues yo lo tallo nada más con mi enjabonadura de los trastes, mi estufa. Sino que ahorita lo traje más que nada por la botella porque la botellita ya no tengo de esta para como atomizador y luego me hace falta como para rociar aquí en la mesa o igual a la estufa. Pero no crean que lo voy a volver a comprar, lo voy a rellenar con mi jabón, con mi enjabonadura de mis trastes. A lo mejor aromatizante, yo que sé, a ver. Traje este para lavar mi ropa porque el sote ya se me va a acabar el poquito que tengo. Y pues bueno, este también huele muy bonito, el jabón en polvo huele muy bonito. Y hace, ahora sí que hace bastante espumil, hace bastante espumil. Unas chucherías, estas están de a 10 pesitos en 3B. Ah pues dije, pues de una vez. También maíz palomero 10 pesitos en las 3B. Compré medio kilo de jamón. Un encendedor también porque el mío ya no prende, el mío ya no quiere prender. Saca nada más la chispa. Y este creo que sí prende. Ah miren, sí prende. Nada más que como que se atora un poco. Se atora un poquito, pero pues bueno, ahí está. Y una palanqueta en el carro se suben a ofrecer y traían este, alegrías y palanquetas. Este es alegría. Y pues nada más compré eso. Esas fueron las únicas cosas por las que fui. Ahorita me voy a poner a hacer de una vez la, yo creo que un arroz. Porque no tengo otra cosa, no me traje verdura. Sino que ya no me dio tiempo de traerme verdura. Está haciendo un poco de calor. Entonces yo ya quería venirme. Y se me olvidó la verdura. Dije, ahora no llevo verdura. Así como para acompañar. Ya sea, pues brócoli o chayote o espinacas o así que la verdura complementar con la verdura. Pero tengo una poquita. Se la voy a poner al arroz. Y un arroz así nada más rojito. Y también mis pechuguitas empanizadas. Yo creo que con eso, ya mañana a lo mejor me dará tiempo de hacer algo, otra cosita. Y habrá tiempo de sobra porque pues como no está mi esposo, pues tiempo no sobra. Cuando él no está, tiempo no sobra. Y cuando él está, tiempo me falta. Pero pues sí, ahorita me voy a poner a hacer eso de una vez. Porque si no, se me va a ganar la tarde y vamos a tener hambre. Entonces me voy a poner, me voy a aplicar a hacer la comida de una vez. Y ya hay que hacer más al ratito. Le damos una alzada. No está muy tirado, nada más le haría falta. Pues que su barrida, su trapeada. Pero ya más al ratito. Entonces ahorita vamos a poner a hacer el arroz y las pechugas empanizadas. Mi gente bella, ya quedó mi arroz listo. Y de este lado ya tengo un ajito en el aceite. Voy a poner mis pechugas. La pieza de la milanesa de pollo empanizada. Ahí está, vamos a empezar a freírlas. Creo que no cabe otra. Ahora sí me las dieron muy gordas, muy grandes pues. Y de este lado ya está. Y de este lado ya está. Y de este lado ya está. vamos a comer provecho a todos ahí están mis tres bendiciones mis tres preciosas bendiciones provecho yo estoy esperando mi pechuga de pollo que está terminando de cocerse pero ya estoy sentada vamos a comer mi gente ahorita nos vemos miren ya terminamos de comer y voy a empezar a limpiar esta estufa porque hice mi comida y como que si salpicó hay ahí está si se salpicó un poco del grasa y del aceite así voy a darle su limpiada de una vez aprovechando que tenemos el pues este miren este que compramos voy a ver qué tal sale cómo se utilizará como se utilizará déjenme leer las instrucciones ya le leí ya le leí dice que para grasa muy fuerte así como cochambre pegado que lo dejemos actuar ahí directamente o sea que se lo eche yo fuera mi estufa muy sucia se la dejamos ahí actuar pero como no está sucia pues se lo voy a rociar y le vamos a pasar luego luego con la esponjita porque pues mi estufa no está así como que como que muy sucia nada más es para quitar un poco de la grasa les digo que yo estos casi no los utilizo porque pues igual no tengo la estufa muy muy sucia entonces pues bueno vamos a echarle vamos a empezar ¿Qué pasa? Miren cómo quedó la estufa, ya quedó limpia, lo que más me sorprende es el refri, porque la estufa no estaba tan sucia, pero miren el refri quedó bien, quedó como nuevo, esos detallitos ya son de viejito, pero pues de aquí quedó limpio porque sí estaba sucio, como estaba pegado junto a la pared, pues no lo podía yo tallar, entonces, pero miren ahorita que ya se puede limpiar de esa parte, dice mi niño que hay que pasarle aquí también, que les digo que son detallitos de viejito, porque este es de oxidado y tiene unos pegamentos, este refri era de mi suegra, yo creo que en el tiempo de que estaban mis cuñados chiquitos y mi esposo chiquito, y pues yo creo que ellos fueron los que les pegaron sus carcomanías, pero miren, el fin de semana yo creo que pasamos a darle ahí una, con ese atomizador que la verdad es que sí me sorprendió, está muy bueno, en la parte de arriba también le vamos a echar, pero el fin de semana, ahorita ya quedó esa parte, la verdad es que les digo, sí me sorprendió, me sorprendió. Mi gente bella, ya le di una escombrada aquí a la casa, porque sí le hacía falta pues su trapeada, y que su escombrada, su sacudida, ya se la dimos para que no se sienta, igual se me pasó el tiempo más rápido, porque estar así como que acostada me da mucho mucho calor, pero miren, acá afuerita, acá afuerita, ya también escombré donde tengo mis plantitas, déjenles cambio la cámara de este lado, miren mi gente, de este lado ven que tengo mis plantitas, ya no les enseñé, porque no tenía yo pila, cuando me puse yo a trapear y a escombrar, ya no puse a cargar el celular, pero miren mis plantitas, les di una escombrada, esa lengua de suegra, no recuerdo quién me la dio, creo que eran dos camotitos, creo que en el tiempo del que estaba yo trabajando me la dieron, y la sembré, una no quiso pegar, pero miren, esta sí, ahorita que la saqué, vi que ya trae raíz, entonces miren, ya yo creo que, ojalá y que sí, que sí quiera, la pasé a esa macetita, porque la tenía yo en la cubeta, pero la cubeta está más grande, entonces dije, mejor en la grande pongo el palo de Brasil, porque ese sí necesita como que más tierra, o sea, está más pesadota, porque está obviamente más grande, entonces pues, las cambié, las cambié solamente de lugar, y esta, en esta llantita, estos palitos también los tenía yo en macetitas, y pues dije, ya las voy a meter de una vez aquí, porque también necesitan como que mucho espacio para que puedan extenderse bonitas, porque miren, como que quieren, y como que no quieren, aparte esta es de sombra, así le tiene que dar un poco el sol, pero si no, miren, si le da mucho, se hace como que, muy, como paliducha, y miren, estas hojitas nuevas, no están tan, tan, tan pálidas, no están tan pálidas, así tiene que ser, entonces, a mí me encanta ese color café, con su alrededor verdecito, y esta de plano no quiere, esta de plano no quiere, pero miren, ahí va, no se rinde, es que mis pollitos, o los pollitos, la gallina, y que los gatos, vienen a ser de las suyas, y miren, ahí está el pollito, ya ven que ellos buscan bichitos en la tierra, pues vienen y rascan mis plantitas, miren, acá están las otras, si ven pasar mis comadres las moscas, ya saben que ahorita es tiempo de mosca, con este calor, pero eso me salía a hacer, mi gente, a escombrar mis plantitas, pues ya vienen entradas haciendo el quehacer, dije, ¿qué más hago? pues ya me puse a escombrar las plantas, a quitarles hojas secas, acá están las demás, la bici la trae tu hermano, hijo, ese también me lo dio mi suegra, dijo que lo pusiera yo al pie del árbol, es este, dice ya él, que es la pitahaya, yo la verdad es que no la conozco, pitahaya o fruta en el árbol, ajá, pues pitahaya, nomás hay que traerle agua, hijo, traele agüita y le ponemos, ahí me dijo que a pie del árbol, a ver si quiere dar también, ahorita le vamos a poner agua, ya fue a traer agua ya él, echa el hijito, despacito, despacito, toda tu bandejita, cuando cae agua yo les pongo bastante agua, pero como ha estado haciendo calor, pues se ve seco, pero ahorita que rasqué, si está húmeda la tierra por dentro, si está húmeda, mira ahí se ve la raíz del árbol, ajá, su raíz del árbol, este es mi árbol de chaya, no se ve, no se ve, porque está este, le da la luz, y pues sí mi gente, ya terminé ahí, ahorita quiero cortarles el cabello, porque miren, ya él le está sudando, pero es que está haciendo harto calor, les quiero cortar el cabello, porque miren, a ver hijo, ponte de así, miren como que sí, ya le hace falta un corte, un corte de aquí, y de acá, entonces ahorita les voy a poner agua, y los voy a cortarles el cabello, mi gente guapa, ya nos dimos un baño, ya estamos todos peinados para atrás, me puse esta, porque hace bastante, bastante bochor, entonces pues ya no quiero que me dé calor, ya por último, este día, nada más voy a ir a traer mi garrancón, mis hijos también ya les corté el cabellito, y ya están guapotes, porque ya también se dieron un bañito, para que se les caigan sus cabellitos, ahorita vamos por el garrafón, vámonos hijo, vámonos por el garrafón, y pues bueno, hasta aquí los voy a dejar, muchas gracias por habernos acompañado, ya nada más nos acompañan por el garrafón, y mando mis saluditos, pero hasta aquí me despido, muchas, muchas gracias por habernos acompañado, esto, saludos, muchas, muchas gracias, y hasta la próxima, saluditos del día de hoy, van a ser para María Reyes, un abrazo hasta el Estado de México, el siguiente muy especial, es para Anaí Ortega, un abrazo hasta Ensenada, saludos especiales, a Mimi Moncayo, un abrazo, saluditos también, a mi hermosa Gaby Oregón, hasta el Estado de México, muchas gracias también, a Moni Vázquez, y a su hijo Gael, que nos acompañan en los videos, saludos y bienvenida, a Irma Leticia López Quintero, un saludo, el siguiente es para Ana Karen García, y su hija Amairani, gracias, un mega abrazo, a Laura Spin, hasta Israel, tengo más saluditos pendientes, que con mucho, mucho gusto, voy a estar mandando, en los siguientes videos, nos vemos, y hasta la próxima, y suscríbete, Gracias.